¡Hola amigos! ¿Qué tal? Fran O'Hara nuevo por aquí, bienvenido, bienvenida y guau, ojo a lo que nos trae el amigo Inmecha, una doble MOA jugando en contra de todos en el mapa de pilas en Modern Warfare 3 con la ACR, ahí lo vemos. Y bueno, os estaréis preguntando, ¿cómo coño se puede sacar una doble MOA en contra de todos? Pues muy sencillo, cuando tiras la primera MOA, te sales de la partida y luego te vuelves a unir, para esto hay que tener mucha suerte y te sacas la segunda. Aprovechar este vídeo también para mandar un saludo a mi amigo Sergio, más conocido por todos como Lauseni, que ha cerrado el canal de This Raw Gaming, sabemos perfectamente que va a volver y con más fuerza que nunca. Y les dejo con este vídeo mientras esperamos a mañana por el nuevo Call of Duty. ¡Venga, hasta la próxima! Hasta la próxima! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!